Peatonal Junín, primer día del asueto que declaró en la jornada de ayer el gobernador Gustavo Valdés por 5 días Bueno, esta es la manera que arranca justamente la mañana aquí en la capital correntina por uno de los paseos principales, podemos decirlo que era capital, como es la peatonal Junín Sabemos que hay bares que pueden permanecer abiertos, sobre todo los que tengan las mesas afuera son los que tienen autorización para hacerlo después del resto de los locales recién abriendo a las 9 de la mañana y horario de corrida hasta las 17 horas Esto es la peatonal Junín, siendo 8 menos cuarto de la mañana, fíjense lo que es Muy poca circulación, hablando con días anteriores, ¿no? Cuando el tránsito se notaba de una manera totalmente diferente Esto es la peatonal Junín, hoy, primer día del asueto declarado por el gobernador Gustavo Valdés